El cantante de Música Vallenata, más de 20.000 personas, el evento se destacó no solo por un gran show, sino también por una serie de sorpresas por parte del cantante. La presentación fue complementada por varios artistas invitados que aportaron su talento e hicieron que el evento fuera sobresaliente. Entre los invitados se encontraron el cantante Jafit David, el artista Capó, Pochi Music y la cantante de Música Vallenata, Natalia Courbet.